saludos amigas y amigos del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico mi nombre es henry crivera parte del equipo del eco exploratorio y como de costumbre el estoy con ustedes el día de hoy a través de nuestra plataforma ciencia virtual del eco exploratorio como moderador para el día de hoy hoy tendremos el unos jóvenes muy especiales ya que vamos a estar hablando sobre una competencia donde se presentó se representó a puerto rico a través de el de el national aeronautics and space administration la nasa a través de esta competencia pues vamos a conocer a dos jóvenes a jovel villafañe y a wilbert ruperto quienes estarán con nosotros en unos momentitos pero antes como de costumbre pues si ustedes nos están viendo a través de facebook live recuerden que pueden escribir sus preguntas o sus saludos a través del área de comentarios que los van a encontrar aquí a su mano derecha si estaba usted ustedes nos están escuchando o viendo a través de su recuerde que a través del área de q&a que es los botoncitos que están aquí abajo le va a salir el chat el cual el para estas secciones de webinars están apagados el chat pero puede ingresar a través de q&a questions and answers o pues qia y ahí nos puede enviar sus saludos y sus preguntas para los jóvenes del día de hoy más adelante estaré hablando sobre el calendario de actividades para el resto de la semana y unas cositas bien interesantes que de seguro les va a les va a gustar relacionado a nuestra exhibición educativa y a unas mascarillas que tendremos disponibles prontamente pero nada vamos a ir ahora con ustedes quiero presentar a los jóvenes de de la competencia de perdón de la organización sets de upr maya west con ustedes wilbert ruperto y jovel villafañe buenas tardes me escuchan escuchamos muy bien wilbert muchas gracias por la oportunidad hoy estaremos presentando a la verdad nuestro proyecto así que vamos a comenzar bienvenidos todos a la presentación la primera vez que presentamos el proyecto en vivo y en español lo hemos hecho anteriormente en inglés en nuestro puesto se llama exploration multipurpose rover for expanding surface science empres y somos los ganadores de la competencia nasa rascal space exploration design competition 2020 ganamos nuestra categoría el tema 1 south pole multipurpose rover y también ganamos primer lugar entre todas las otras categorías somos 33 estudiantes antes de hablar del equipo voy a hablar un poquito de la de la competencia la competencia rascal significa revolutionary aerospace systems concepts academic linkage es una competencia a nivel universitario y nacional con participación de universidades del extranjero que fue creada a principios de 2020 con el propósito de buscar ideas revolucionarias con alto potencial para ser implementadas en misiones robóticas y humanas futuras muchos de los conceptos que se hacen en esta competencia pueden ser transferidos y convertidos en una misión real y este es el segundo año que nosotros competimos y que también ganamos en nuestro primer año en el que fue el año pasado hicimos el proyecto libre que es el que ven en la pantalla que este este vehículo una grande junto a él están viendo el proyecto empres que es nuestro proyecto más más reciente y también fue el ganador de la competencia de este año nuestro equipo está compuesto por 23 estudiantes de diferentes campos de estudios incluyendo ingeniería detrás de todas las ingenierías que se ofrecen en el colegio tenemos personas de ciencias como física geología biología y química y cada persona en el equipo tuvo una especialización en lo que hicieron durante estos 10 meses de trabajo hoy pues vamos a estar hablándole un poquito de del proyecto todo su su línea de tiempo las operaciones científicas el diseño del vehículo también hablaremos de los factores humanos la robótica del software los sistemas de energía y también culminaremos con el análisis de costos y riesgos así que vamos a hablar por encima de por qué el porqué de este proyecto empresa respalda a las misiones de artemis de la nasa empezando en el 2023 y que es artemis artemis es el nuevo programa que se va a encargar de llevar la primera mujer y el próximo hombre al polo sur de la luna hace 50 años llevamos los primeros astronautas y luego de eso no hemos vuelto pero se supone que en esta década eso cambie para estas misiones los astronautas necesitan un vehículo que le ayude a expandir el rango de exploración que tienen ellos van a estar yendo a la luna y van a estar en la superficie por seis días durante estos seis días ellos quieren hacer mucha investigación pero no lo pueden hacer a pie así que esa necesidad para este vehículo en nuestro caso nuestro vehículo se hizo con los mismos requisitos que nasa está utilizando para diseñar el vehículo en vida real lo que se puede verla pues podemos argumentar que hace nuestro vehículo compatible con el que ellos están haciendo en vida real así que lo que nosotros logramos con este proyecto quizás se puede implementar en una misión futura además de eso nuestro vehículo tiene tres modos operacionales un modo autónomo o sea que corre por sí solo un modo remoto que lo puedan controlar a caer de la tierra y un modo tripulado es decir que los astronautas van y se montan en el vehículo y lo guían también nuestro vehículo habilita ciencias de alta prioridad a través de la exploración humana y robótica y está diseñado con estándares y consideraciones de vuelos para ser tripulados dando un poquito más de requisitos y consideraciones como dije nuestro vehículo es controlado desde la tierra por un año eso se puede controlar desde nasa y lo hace también a través de los de las cámaras y sensores que tiene en el vehículo el vehículo nosotros es reconfigurable para traerles a esa cualidad multiusos tiene que transportar hasta dos astronautas por seis días y tiene un límite de masa de 300 kilogramos y un límite de costo de 300 millones de dólares así que ahora vamos a empezar a hablar de la línea de tiempo ahora vamos a discutir la importancia de lo que se llama el schedule de esta misión y para que tengan un poco de perspectiva estas estas misiones de nasa típicamente toman cinco o siete años o más en ser desarrolladas construidas y lanzadas en nuestro caso tenemos el desafío es determinar una línea de tiempo que nos ayudará a presentar la nasa una solución que no que no era de ocho años sino de tres o cuatro años así que era es un desafío que nada se lo tiene y nosotros teníamos también y para eso nosotros hicimos diferentes asunciones en las cuales nosotros distribuimos las tareas y el trabajo que se tiene que hacer por nasa en base al proyecto como ustedes ven aquí hay diferentes años diferentes meses del año y también hay diferentes fases estas fases de aquí son las fases usuales que se usan para desarrollar mis diseños de nasa y nosotros lo que hicimos fue asignarle las fases a diferentes centros de nasa que tienen especialidad en sistemas robóticos y también sistemas tripulados de manera que podemos acelerar el desarrollo del vehículo para que sea terminado a tiempo y lanzado a la luna antes de diciembre de 2023 ahora yo vuelva a continuar con los objetivos científicos pero escucharme bien saludos soy yo ver villafaño soy estudiante subgraduado de geología en la uprm y soy parte de lo que es el proyecto de empresa como tal los objetivos científicos que nosotros seleccionamos fueron outline o sea fueron ya pensados por el comité de contexto científico para la exploración lunar donde muchos de estos objetivos científicos nos va a ayudar a nosotros entender muchos aspectos del sistema solar tanto su origen como transformación a través del tiempo uno de estos objetivos científicos es el bombardeo intenso tardío donde es un periodo donde frecuentemente en la tierra y varios cuerpos celestes cercano estaban recibiendo material espacial y lo estaban técnicamente bombardeando como digo yo y pues es uno de los objetivos científicos otro de los objetivos científicos es la estructura y composición de roca la diversidad de la superficie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la realidad del caso es que queremos ir a hacer ciencia y para hacer ciencia tenemos que entender la geología específicamente las rocas porque las rocas técnicamente son como un libro abierto y si nosotros entendemos ese libro pues podemos entender no solamente la formación de la luna sino de la tierra e incluso del mismo sistema solar y el universo Otro de las cosas científico que nosotros queremos hacer es también estudiar el volcanismo lunar ya que en algún momento esa actividad volcánica fue bien marcada en la luna y que ahora mismo solamente nos quedan los restos de depósitos volcánicos e incluso uno de los cráteres tiene unas características que parecen hasta volcánicas por unos picos centrales que tienen que todavía eso se encuentra bajo debate en qué fue lo que formó esos picos centrales y cómo lo vamos a saber cuando estemos allí y un vehículo como el que nosotros diseñamos tiene esa capacidad de hacer esos estudios científicos e igualmente estudiar el proceso de impacto el regolito y si Wilbert puede pasar para el próximo slide En el próximo slide podemos ver cómo nuestros objetivos científicos no solamente se enfocan en un carácter geológico sino también hidrogeológico ya que uno de los mayores enfoques es estudiar esta agua que hay congelada en el Polo Sur donde tiene una variación por cráter hay mayores concentración en unas áreas que otras pero nuestro rover y uno de los objetivos científicos puede estudiar estas aguas congeladas o volátiles que muchas veces pueden ser producto de impactos de meteoritos Igualmente podemos tener las llamadas solares pueden también desarrollar mediante procesos físicos químicos estos volátiles que son bien importantes porque nos pueden servir por ejemplo para el agua o para combustibles para futuras misiones espaciales En cuanto a las rutas como mencionó Wilbert nosotros nos basamos en Artemis y en cómo cada año comenzando en el 2023 hasta el 2028 aproximadamente vamos a estar estudiando un cráter en específico ya que a través de la superficie lunar tenemos cambios geológicos tenemos distintas características geológicas tenemos áreas donde está ese regolito lunar ese polvo lunar que nos puede ayudar a nosotros a entender no solamente la relación de la superficie sino que también la relación de la atmósfera de la nula atmósfera que puede haber en la luna y todo eso lo vamos a hacer con estas misiones estudiando estos cambios a través de los cráteres Y entonces el rover como tal tiene incorporados los instrumentos que van a hacer la ciencia El NSS que es un espectrómetro de neutrones estaría estudiando el sol y estos fenómenos cósmicos de manera indirecta O sea que el NSS y el NERVEST también es otro espectrómetro infrarrojo que este como tal se encarga de estudiar los volátiles Que esta combinación de instrumentos nos puede dar a nosotros un mayor indicio de poder completar ¿verdad? Nos puede ayudar mayormente para completar nuestro objetivo científico Cabe resaltar que el NSS y el NERVEST ya van en camino dentro del vehículo VIPER para el 2023 si no me equivoco Nosotros incorporando estos instrumentos podemos darle backup a estas misiones de NASA que ya están corriendo Otro de los instrumentos que también es sumamente importante es el PIXEL Que el PIXEL es un instrumento de rayos X que tiene la capacidad de literalmente con una cámara hacer un enfoque tan y tan profundo que puede ver los elementos químicos y las texturas de las rocas y el suelo Entonces otros instrumentos como el MASCAM y el NASCAM nos puede ayudar a nosotros o mejor dicho ayudar al rover a que tenga una mejor navegación e igualmente podemos tener imágenes de alta resolución podemos hacer zoom para poder ver el terreno, para ver la gemorfología, la topografía lunar Son muchos aspectos que este instrumento nos puede dar a nosotros un support bastante amplio También otro de los instrumentos que está incorporado en el EMPRESS está el VEGA y el RAC En este caso el VEGA es un gravímetro Técnicamente lo que va a hacer este instrumento es estar estudiando estas variaciones en el suelo y esos cambios que hay en las densidades del suelo pues nos ayuda a nosotros a identificar donde hay agua congelada, características geológicas ¿verdad? por diferencias en densidades y todo eso Igualmente el RAC también se va a encargar de estudiar los materiales que se pegan como, disculpenme, va a estudiar el polvo lunar y cómo este polvo lunar se pega a los distintos materiales así que esto nos puede ayudar a nosotros a entender su comportamiento y cómo uno puede mejorar en futuras misiones los materiales del cual se componen los vehículos lunares No sé si Wilberg quiere añadir un poquito más de detalles con respecto a los instrumentos pero esto como tal serían los instrumentos que estaríamos utilizando para llevar a cabo las distintas ciencias que ya mencionamos Creo que Wilberg lo hizo muy bien Yo añadiría que todos estos instrumentos ya se han probado en distintas misiones espaciales para Marte o que se van a probar antes de nuestra misión así que vamos a tener lo que se conoce como un alto nivel de desarrollo y de prueba de estos instrumentos lo que hace que el vehículo de nosotros sea más viable y más realístico Así que con eso terminamos la parte de instrumentos pero lo vamos a ver más tarde también Ahora pasamos con el diseño del vehículo Nuestro carro, verdad, ellos no nos pusieron muchos límites en cuestión de qué tamaño y en qué forma tenía que ser el vehículo Si nos dijeron que tiene que ser más o menos, no muy grande ni muy pequeño, quizás parecido a un carro de Golf En otro caso, nuestro vehículo tiene un ancho de 10.6 pies y un largo de aproximadamente 12 pies y una altura desde largo más hasta la punta del palenzonal que es lo que ustedes ven aquí en pantalla esa parte circular de 4 metros En esta, aquí ustedes van a poder apreciar diferentes componentes y en esta tabla van a ver la distribución de masa Como ven, tenemos una masa total de 290.25 kilogramos Esa es la masa que tiene el vehículo al momento de ser lanzado de la Tierra Pero esta masa puede aumentar cuando ya esté en la luna como tal Y ese límite de 100 kilogramos se debe a las capacidades que tenemos para los vehículos lunares Ahora mismo Una cosa que nosotros hicimos, que no nos pidió la competencia, pero lo hicimos para también demostrar la viabilidad de nuestro proyecto es enseñarles a ellos cómo nosotros pensábamos que podía llegar el vehículo a la luna Cuando nosotros enviamos un vehículo lunar, no podemos llevarlo con todas las cosas activadas y todas las cámaras, ¿verdad? Todo parado, como lo ven en esa última foto Tenemos que llevarlo con las cámaras, los brazos robóticos guardados Como ven aquí Una vez el carro llega a la luna, en este lander Si ustedes ven aquí esta estructura En la parte izquierda, eso se llama un lunar lander Él bajaba por esta rampa Y va a quedar algo así Y luego de que se activaran todas las piezas Y vamos a ver el vehículo de esta manera Como ven en esta imagen Ahora vamos a hablar del sistema de movilidad O las gomas Para hacerlo un poquito más fácil Hay que ir un poquito más atrás, ¿verdad? Para el programa Apolo Sabemos que ellos llevaron unos carros lunares Se llamaban los lunar robin vehículos En aquel entonces, no se sabía, ¿verdad? Con mucha exactitud Cómo era el sistema Cómo era la interacción con el regolito lunar Y con superficie de la luna Ya que hay una gravedad diferente Y el vehículo que ellos hicieron funcionó Pero aún así tuvo sus fallos Uno de sus fallos fue la goma Estas gomas que ustedes ven en pantalla Son hechas de unos alambres De titanio y de acero, si no me equivoco Y funcionaron durante los tristes Que estuvieron los astronautas ahí En las misiones Apolo 15-17 Pero los astronautas observaron Que ocurrieron muchas deformaciones Es decir, estas gomas No retornaban O no, ¿verdad? Mantenían su forma original Por lo que a largo plazo no funcionaría Entonces nosotros Teníamos que buscar una manera De utilizar una goma Que prevenga todo eso Para esto, pues NASA se ha preparado Ya por varios años Desarrollando diferentes tecnologías Como lo son las llantas de nitinol Nitinol es un material Que es una aleación de diferentes Bueno, hay dos metades De níquel y titanio Como ven en pantalla Esta goma Parecida a la de Apolo Pero como ven aquí Se deforma Pero vuelve a tener Su forma original Esta es la tecnología Más avanzada que hay en el momento Para gomas de vehículos tripulados Y aún así Esta goma necesita Un desarrollo acelerado Nosotros tuvimos la fortuna De contactar a las personas Que bregan con Con esta tecnología Y tuvimos Diferentes conversaciones ¿Verdad? Donde hablamos sobre La viabilidad de utilizar Nuestro vehículo Y concluimos Que era la mejor opción Entonces acá abajo Ustedes van a ver Nuestra representación De esa goma En nuestro vehículo Es un poquito diferente ¿Verdad? Pero se supone que Uno de los pasos críticos Para nuestro proyecto Es probar Esta goma Para la fuerza Los cambios de temperatura Y otras variables Que se pueden enfrentar En la superficie celular Ahora hablaremos Un poquito del chasis El chasis Pues es la estructura principal Del vehículo Como ven aquí Es un conjunto de tubos Con un panel Del honeycomb Que lo que hace Es que distribuye mejor Las fuerzas Que va a sentir El vehículo Ya sea por el peso De los componentes Y también por la Por la reacción De las gomas Con la superficie Esta estructura aquí Está hecha De material llamado Carbon fiber Un material que no se usaba Que no existía realmente Para la grada polo Pero por sus propiedades Y su densidad Nos provee Una estructura Bastante rígida Que a la misma vez No pesa mucho Y también pueden ver Diferentes puntos De fijación Que se usan Para ¿Verdad? Pegarles Diferentes componentes Como son las suspensiones Y los instrumentos Y esta parte Que ustedes ven aquí De color amarillo Eso se llama Multi-layer insulation Que es una Como decirlo así Es una tela Que proteja Los instrumentos De la temperatura La radiación Y el polvo lunar Hablando del polvo lunar Es importante Mencionar Que es uno De los problemas Más grandes Que se enfrentaron Los astronautas De Apolo Y que se van a enfrentar Los astronautas De Artemis ¿Por qué? Porque es un material Como ustedes ven ahí Y cuando se levanta Se mantiene en superficie Y todo el mundo Todas las cosas Que se envían Se llenan De este material Este material Está compuesto De unas partículas Que son bien finas Y bien abrasivas O sea que pueden Enrayar los componentes Pueden dañar Componentes que rotan Y no queremos Que suceda eso Aquí ustedes pueden ver Una foto Con un video Del rover De Apolo Que es de mis Flipidos favoritos Y aquí pueden ver También la foto De uno de los astronautas Con su traje espacial Contaminado Por ese polvo Para eso Nosotros Implementamos Tres medidas Que ya se han probado En NASA Por varios años La primera Es el betaclor Este betaclor Es una tela De color blanco Que se utiliza En componentes Que tienen que ser Protegidos Como los brazos robóticos Para que no se acumule Dentro de estos Mecanismos de rotación También tenemos Un electrodynamic Dash shield Que eso es Un sistema de corriente Que se pone En los paneles solares De manera que No se puede Que el polvo No se acumule En superficie del panel Porque si se acumula Entonces no va a poder Generar suficiente Energía Para correr el vehículo Y finalmente También tenemos Un lotus coating Es una pintura Transparente Que se Está bien añadiendo En casi todo el vehículo Y esto lo que hace Es que automáticamente Hace que Que las partículas Se salgan del vehículo O sea no deja que se peguen Y es algo Bastante innovador Que también se puede utilizar En conjunto al E10 Para que no se No se contamine El panel solar Un punto Bien importante De nuestro vehículo Era la modularidad La modularidad Es la capacidad De este vehículo De tener Diferentes configuraciones Eso es lo que ellos querían Y por eso Que nuestro vehículo Tiene el nombre De multipurpose Estos componentes Que nosotros diseñamos Algunos de ellos Son desmontables Y reemplazables De manera que Se maximiza El uso del espacio Y también se expande El tipo de emisiones Y tareas Que se pueden hacer Con el vehículo Además Que esto mejora La interacción Del humano Con el vehículo Mientras están allí Dos ejemplos De esto Es la primera Foto que ven acá Que son unas cajas De cargamento En la cual Se pueden poner Herramientas Muestras Y otros materiales Y los astronautas Pueden sacarlas Del vehículo Y llevárselas con ellos Para la superficie Y luego también Volverlas a poner Dentro del vehículo Otra parte importante Que la discutiremos Más adelante también Es el sample return system Que es un sistema En el cual Se pueden recoger Muestras De la superficie Y guardarlas De manera que Los astronautas Las recojan Y traigan entonces Un sistema nuevo Con los tubos vacíos Para que se puedan Seguir consiguiendo Muestras de este tipo Ahora hablaremos De los payloads O cargas útiles Que es un payload Antes de todo Un payload Una carga útil Puede ser un instrumento Puede ser Una demostración De tecnología Un artefacto Que tiene un propósito En específico Esto Pues nosotros Tenemos Otro tipo De payloads Que se pueden llevar Están los Deployable Passives Que estos son Payloads Que no consumen Energía No están activos Pero que se pueden Sacar del vehículo Ya sea por los Procesos robóticos O por los humanos Tenemos los Deployable Passives Que son los que Se pueden sacar del vehículo Pero los que están Activos todo el tiempo Y también tenemos Los Static Passives Que son Unos instrumentos O artefactos Que se mantienen Siempre en el vehículo Pero no están Activos Y también tenemos Los que son Estáticos Pero que se mantienen Activos en el vehículo Estas escaleras útiles Se desarrollan Bien por NASA O otras instituciones De esta manera Los nosotros Le presentamos a NASA Una oportunidad Para que ellos Hicieran este tipo De acuerdos Y partnerships Con diferentes instituciones Ya sea estadounidenses O internacionales Además Nosotros diseñamos Este sistema En base A unas navas Especiales Que se van a enviar En los próximos años Que utilizan Este mismo Interface mecánico Para aguantar Los pelos En su lugar Ahora hablando De brazos robóticos Estos brazos robóticos Tenemos dos Este que ven aquí Es el IPMD El Instrument And Pilot Manipulation Device Este en la parte De frente Es el más grande Este tiene Diferentes propósitos Como ustedes ven ahí Tenemos el rack Tenemos el pixel Pero también Se le pueden Añadir Scoops Y otros tipos De instrumentos geológicos Para que el vehículo Tenga Un muestreo Bastante Diferente Y también tenemos El Core Building Device El CDD Que en conjunto Con Con el sistema De muestreo Va a traer Esas muestras Para la tierra Como ustedes ven aquí Hay un taladro Entonces aquí En esta parte Esto es un tubo Que adentro Tiene un espacio Una cierta Cantidad De muestra Que entonces Se va a introducir A Y lo tengo Por acá abajo A este círculo Que están acá Que ven aquí Entonces Esto es Para que se Mantenga en lugar Esas muestras Cuando los astronautas Lleggan Se envían a esas muestras Y traen muestras vacías Es importante tener esto Porque nuestro vehículo Con el seno Va a ir A diferentes lugares Cuando los astronautas No están en la superficie Va a estar en diferentes Puntos de la luna Y queremos Entonces maximizar La ciencia que se hace De manera que Recojamos samples O muestras De lugares Donde los astronautas No van a poder ir Durante sus misiones De seis días En superficie Ahora moviéndonos Con otro De nuestros modos Operacionales De transporte Y entrega Nosotros fuimos Más allá De lo que nos pidió La competencia Y añadimos Un modo operacional Que se encargaría De usar este vehículo Solamente para transportar Y entregar Cargas útiles Esto es verdad Asumiendo Que por ejemplo NASA envía Otro vehículo Que va a encargarse De llevar astronautas Y ya no necesitan Este vehículo Para llevar astronautas Eso pues Estaríamos removiendo Lo que son Las sillas del vehículo El display Y los controles Para los humanos Para entonces Añadir más espacio Para estas cargas útiles Como ven aquí Y los brazos robóticos El IPND Entonces se encargaría De cogerlas Y soltarlas en superficie Ahora hablaremos De lo que es El human integrated design Nuestro proyecto Era Una parte crítica Era utilizar Los requisitos Y consideraciones De vuelos Para ser tripulados Para hacerlo Un vehículo Cómodo Seguro Para los astronautas En esta primera foto Ustedes ven La silla que diseñamos Que está basada En medidas Estándares Para los humanos Ya sean mujeres U hombres Aquí en la foto Del medio Van a ver Que tenemos Un joystick Estos son los controles Del vehículo Es como se guía Por los humanos Tenemos un display Que más adelantado Haremos de él Y aquí tenemos La silla Desde otra vista Y verdad Que quiero explicarles La razón Por este diseño En esta parte Y es que Los astronautas Ellos pueden utilizar Lo que se conoce Como XCMU Que es este nuevo Traje espacial Que tiene Este bulto Por decirlo así Y para que Ellos pudiesen sentarse Pues entonces Diseñamos esto De manera que Esto encaje En ese espacio Así que cumplimos Con ese requisito También Nosotros Nos quisimos Asegurar La NASA Que nuestro vehículo Era algo seguro De manera que La entrada Y la salida Al vehículo Fuese rápida Y Este Verdad Que los ayudara A los astronautas Como ven aquí Tenemos El vehículo Tiene una altura Que es entendible Y una altura Que los astronautas Pueden alcanzar Cuando están Con sus Con sus trajes Espaciales También Tiene diferentes Puntos de agarre Como ven acá Con la mujer Para que A los astronautas Se les facilite Eso Y también Tenemos un espacio Bastante amplio Dentro del vehículo Para que Los astronautas Puedan entonces Moverse libremente Y también Hacer diferentes Tipos de tareas Mientras se corre Este vehículo Ahora hablando Del display El display Y la pantalla Que tenemos aquí Es una pantalla Que se diseñó Con un nivel Científico Bastante alto Ya que tomamos En consideración Lo que son Los factores humanos Y la reacción Electroencefalográfica Del astronauta Es decir Cómo hacemos La combinación De colores En este caso La combinación De colores Más efectiva Era azul Y amarillo Y blanco Para que Pudiera identificar Las cosas Más rápido Y también Para que Su vista No se alcanzara Mucho En esta pantalla Ellos van a poder Ver Diferentes Aspectos Del vehículo Como son La navegación La velocidad Que van Los sistemas Y también Van a poder ver Data De los instrumentos O sea Por ejemplo Con las cámaras Que tienen Ellos van a poder ver Una vista así También Se puede Presentar Las vitalidades De los humanos Para que ellos Estén conscientes De cómo están De salud Ahora hablando De sensores Nuestro vehículo Tiene dos innovaciones Por tener sensores La primera Son sensores De fibra óptica Entonces Estos sensores Son unos Que nunca se han Utilizado En vehículos Tripulados Pero lo importante De ello Es que nos permite Saber las deformaciones Las temperaturas A las cuales El vehículo Se va A enfrentar Y esto nos permite Saber desde la tierra Cómo está el vehículo También tenemos Las unidades De medición Inercial O IMU Que se utilizan Para estimar La posición De los brazos Robóticos En la superficie Regular de la luna Esto nos permite Mejor Nos permite Calibrar mejor Los brazos Robóticos Para que lleguen A su destino Y que no No sufran problemas Cuando se están Utilizando Ahora hablando Un poquito De sistema De generación De energía Y ustedes Verán el pan solar Así es como se abre De esta manera Este pan solar Ya se ha utilizado En diferentes misiones De NASA Exitosamente Por lo que nosotros Pues también Lo seleccionamos Pero hay una razón Más importante Por la cual Utilizamos Este panel Y es que En el pudo sur De la luna A diferencia Del ecuador Y a diferencia De cómo vemos El sol Aquí en la tierra El sol Está casi siempre En el horizonte Es decir Si ustedes Han visto El sol A la tarde Sele Ustedes ven Que el sol Está en el horizonte Imagínense eso Pero en la luna Todo el tiempo Obviamente Más Brillante Por esta razón Como ustedes ven En esta foto De la derecha Hay algunos lugares Donde no va a haber Luz Nunca Eso se llama Un primary shadow region Pero también En lugares donde La luz Va a estar Casi siempre La mayoría Del tiempo Entonces Nosotros queríamos Maximizar La cantidad De energía solar Que teníamos Y no queríamos Limitar el vehículo A que solamente Se moviera En la dirección Que el sol Estuviese Por lo tanto Este panel solar Rota A diferentes ángulos De manera Que si el sol Está a la derecha Pero yo voy Para el frente Pues el vehículo Sigue viendo Para el frente Y el panel solar Entonces se orienta A la derecha Y así sigue Manteniendo el rover Con esa energía También Nos encargamos De incluir Diferentes sistemas De comunicaciones Y de protección De radiación La radiación En la luna Es un ambiente Bastante Difícil Y para eso Estamos utilizando Unas capas De aluminio Con cierto grosor Que permite Que los componentes Electrónicos No se dañen Además La comunicación Está a cargo De una antena De alta ganancia Que Lo que hace Es que Se mueve A diferentes ángulos Se puede comunicar Con diferentes Vehículos Como ya son Ya son Vehículos lunares A superficie Vehículos robóticos Vehículos en órbita Como lo es El Orion Y también se puede Comunicar directamente Con la Tierra O con otros satélites Ahora hablando Del costo Ya casi estamos terminando Una parte importante Del costo Era Cómo Podríamos distribuir Los diferentes Componentes Del mismo Históricamente Los costos De las misiones De NASA Siempre están mal Porque siempre Se estima Un costo Que es mucho Menor De lo que es En vida real Nosotros tuvimos La fortuna De tener Un mentor En NASA Que tiene experiencia De transbordador Espacial Del Space Shuttle Y yo sabía un poco De cómo Más o menos Podría surgir El costo De esta misión Entonces Nosotros Pues dividimos El costo En la labor De los contratistas O sea Las compañías privadas Que trabajan Con NASA La labor De los entradores Federales Los vejes Que se hacen Para llegar Con el vehículo Las diferentes Las diferentes pruebas Que el vehículo Tiene que Pasar Los instrumentos Y también Los materiales Que se tienen Que incluir Ustedes van a ver aquí Que el costo De lanzamiento Y integración No está incluido Ya que eso Es una variable Que es bien Incierta Y depende De muchos factores Así que No lo tomamos En consideración Con todo eso Nuestro costo Son 215 millones De dólares Pero esperamos Que si se hacen Vida de reacción Ya que Ciertamente Nos vamos a Seguramente Nos vamos a enfrentar A diferentes variables Que no tenemos control Así que Vamos a esperar Un vehículo Con un costo Más grande Finalmente Nosotros tuvimos Que hacer un análisis De riesgo Este análisis De riesgo Se hace En todos los proyectos De NASA A través de lo que Se conoce Como un risk matrix Y esta es la que Ustedes ven aquí Que es una manera De nosotros Evaluar Todos los riesgos Operacionales Todos los riesgos Humanos Y los riesgos Del diseño De este vehículo A base de su Consecuencia Y su Probabilidad Nosotros pues Teníamos que incluir Diferentes mitigaciones Para estos riesgos De manera que A NASA Le presentáramos Un vehículo Que fuese seguro Y que también Cumplera con los Objetivos principales De la misión Así que Esto ha sido Un overview Bastante completo De nuestro proyecto Y estamos Aquí para sus Preguntas Pero antes de eso Quiero presentarles Un video De nuestro proyecto Y luego Entonces pasaremos A la sesión De preguntas Wilbert Cuéntanos Aquí Ahí estamos Viendo Lo que sería La simulación Del rover En la superficie lunar Correcto Así es Es una animación Que hizo De nuestros Miembros Que simula Cómo se movería El carro En este caso En modo robótico Para la superficie De la luna Y ustedes Están viendo Una animación Que hicimos Con los logos De NASA Y de Artemis Y nuestro logo Del proyecto Pero eso es Verdad Solamente Una imagen De lo que se puede Hacer con nuestro vehículo Así que eso sería todo Por nuestra parte Y pues Estamos aquí Para sus preguntas Así que nada Adelante Y gracias Por escucharnos Primero que todo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Porque miren mi gente Para aquellos que estaban Nos sintonizaron Un poquito más tarde Del inicio Estamos hablando Con Wilbert Ruperto Y Jovel Villafañe Que son Dos jóvenes Parte De un gran equipo De estudiantes De la Universidad De Puerto Rico Recinto de Mayagüez Quienes Son el equipo Ganador De la competencia NASA RASCAL De Space Exploration Design Competition Del 2020 Estos jóvenes Nos representaron En una competencia Donde ustedes Compitieron Con Con cuantas universidades Aproximadamente También estaban Estaban conectadas A esa O sea Participando De esa competencia Mira Al principio Esto es un proyecto Que es por fase De dos fases En este año Al principio Habían 20 Sobre 20 equipos De diferentes universidades De Estados Unidos Y de afuera Y de esos 20 y 20 y pico De equipos Seleccionaron a 15 Que se supone Que hubiésemos viajado A Florida Para presentarlos En el foro De RASCAL En la competencia final Que fue virtual Pues nos enfrentamos A todos esos 15 equipos Pero habían Diferentes categorías Eran cuatro categorías En nuestro caso Éramos La categoría Número uno Que es Subbow Multi-Purpose Rovers Donde habían 5 equipos Contándonos Nosotros quedamos Primer lugar En esta categoría Y también quedamos Primer lugar Entre todas las otras Categorías De la competencia Eso significa Que entonces ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa ahora Con su diseño ganador? Pues mira Lo particular De esta competencia Es que NASA Puede usar cualquier cosa Que nosotros Hayamos presentado Esto El propósito En sí De la competencia Como se creó Era buscarle soluciones Out of the box A NASA Para que ellos Les implementaran Ya que este es un vehículo Que se está haciendo Paralelo a lo que Nosotros hicimos Pues existe la posibilidad De que NASA Nos contacte O quiera hablar con nosotros Para ver cómo se puede Verla utilizar Lo que nosotros hicimos En su vehículo lunar Todavía no sabemos Más de esa información Pero acá entre nosotros Pues pensamos Seguir mejorando el proyecto Y también Traerlo a vida real Es decir Hacer este mismo Vehículo que ustedes ven aquí En el Colegio de Mayagüe A una escala Verla menor Que nosotros podamos Guiar Utilizar Todo el concepto Que Todo lo que aprendimos Para traerlo a práctica Para poder entonces Correrlo por aquí En Mayagüe Y desde ahora Si ustedes construyen Ese vehículo Desde ahora Nosotros Les extendemos Una invitación Para que una vez Regresemos A estar A regresar O sea A visitar Diferentes Diferentes partes De la isla Con nuestra Nuestra exhibición móvil Y la expo Planeta digital Mira Nosotros queremos Que ustedes estén Con su vehículo Y esperamos Que lo puedan Construir Que no necesariamente Ese es el diseño Final que NASA Va a estar utilizando Pero Ustedes le están dando Estrategias E ideas Muy importantes Que pueden ellos Utilizar Pueden ellos Implementar Para esta Futuro Este es el El programa Artemis Eso es así Esperamos que Al menos Algo de lo que Nosotros presentamos Sea Utilizado Lo curioso De esto Es que En reportajes Recientes Que se han Publicado Mucho de lo que Nosotros hicimos Muchas de nuestras Decisiones En cuestión de la ciencia Los sistemas Son exactamente Lo que NASA está haciendo Así que De cierta manera Nos adelantamos A lo que ellos Estaban pensando Y eso fue quizás Lo que nos dio También el triunfo Que estaba bien Alineado A lo que NASA está haciendo En vida real Así que eso Es algo también Que nos lleva De mucha satisfacción Y orgullo Saber que Nuestro proyecto Tiene ese alto calibre Sí Y uno de los instrumentos Que ustedes mencionaron El que es El instrumento Pixel Que es El Espectrofotrómetro Espectro Espectrómetro Que se estaría Utilizando Prontamente En la misión Perseverance Que ayer Estábamos Hablando de ella A través De ciencia virtual Que es uno De los instrumentos Principales En el brazo De Perseverance Que es el rover Que estará viajando A finales de este mes En dirección A Marte Y esperamos Que para febrero Del año que viene Podamos verlo En acción Y ustedes Incorporaron Esta tecnología Que será Como mencionaron Ahorita Será aprobada En Pues En El terreno Marciano Para Entre otras cosas Buscar Diferentes Compuestos Químicos En el suelo De En el caso De Perseverance La superficie Marciana Y ustedes Lo incorporaron Para hacer lo mismo Pero en la superficie De De la luna También Una de las cosas Que también tenemos Que se va a usar También en el Perseverance Es el Mascam Z Que es la cámara El segundo De creación De esta cámara En este caso Es una cámara Que tiene zoom Y que tiene video Y verdad Imágenes a color Que es una de las cosas Que también no se quiere hacer Con esta misión del Temis Es traer Es posible Traer a toda la humanidad Con los astronautas Para que ellos vean Lo que los astronautas Están viendo En tiempo real Y con alta definición Para que sea mucho mejor Lo que se vio En el programa de Apolo Y para ponerle A todo el mundo En contexto Para aquellos que pues No están muy familiarizados Todavía con Lo que sería El programa Artemis NASA Tiene una gran misión Y es regresar a la luna En los próximos Cuatro años La meta es Que ya para el 2024 Tengamos a la primera mujer Y al próximo hombre Que pisen la luna Después de De casi 50 años Que no regresamos a la luna Por lo menos seres humanos A la luna Y a través del programa Artemis Se busca En este caso Colaboración de múltiples naciones Y organizaciones Y universidades Como en el caso De los jóvenes De la Universidad de Puerto Rico En Mayagüez Para construir Los nuevos equipos Los nuevos instrumentos Que se estarán Enviando a la luna Antes O durante La misión Que llevará A los próximos Seres vivos De regreso A la luna ¿Y por qué esto Es tan importante? Porque es Como estábamos mencionando Ayer en la presentación De Perseverance Aquí en Ciencia Virtual Es El próximo El próximo paso Antes de De ir por primera vez A la superficie Marciana Al planeta Marte Y es Extraordinario Que ustedes Sean parte De esta generación La generación Artemis Y de verdad Que enhorabuena Representando La Isla del Encanto En un programa Tan espectacular Y tan importante Para el futuro De la exploración espacial Quiero aprovechar Muchachos Para dar unos saluditos Antes de entrar Al resto de las preguntas Nos envían Saludos Desde Desde la escuela Apolo San Antonio De Vida Alta Los Jóvenes del Civil Air Patrol De Yauco También nos envían Saludos El Colegio Guadalupe Que se ha conectado En múltiples ocasiones También A nuestra Ciencia Virtual La escuela José Gautier Benítez De Caguas Y el Early Head Start Del municipio De Carolina Un gran saludo Para todos ustedes Que nos están Sintonizando A través de Ciencia Virtual Y a todos Los que también Están conectados A través de Facebook Y a través de Zoom En el caso Seguimos Seguimos entonces Con las preguntas Porque tengo por aquí Varias personas Me han preguntado Entre ellas Damaris Y Lisbeth ¿Cuánto se tardaron En desarrollar Este proyecto? Mira El proyecto Nosotros empezamos En agosto 4 o 5 Del año pasado De 2019 Y desde entonces Pues hemos Trabajado En diferentes fases Los primeros meses De la competencia De agosto Hasta enero O diciembre Era más investigación Y asegurarnos De que todo lo que teníamos En nuestro proyecto Se podía diseñar Una vez Hayamos certificado Que todo era Era un go Para diseñarse Entonces comenzamos La fase de diseño Esa fase de diseño Preliminar Duró aproximadamente Dos meses Y en marzo Entonces Enviamos la primera Propuesta a NASA Una propuesta De 10 páginas En la cual Teníamos que resumir Un semestre entero De investigación Después de esa Propuesta Ellos nos aceptaron Para la final Y desde marzo Hemos trabajado Entonces En lo que es El producto final Que es el que acaban de ver Y para esta entonces Tuvimos que presentar Todo nuestro trabajo Un año Y solamente 15 páginas De información Como la presentación Que es la que ustedes vieron Este Para los huesos de NASA Como tal Y nosotros trabajamos Pues día y noche Trabajamos Durante los terremotos Durante la pandemia Y fue un poquito difícil Pero Siempre Nos mantenimos Nos mantuvimos Motivados Y enfocados En nuestra meta Que era Terminar el proyecto Y hacer una buena Representación De Puerto Rico Y por eso Les agradecemos muchísimo Sabemos que ha sido Un esfuerzo Extraordinario De un gran equipo Y de grandes profesores Que han creído En ustedes Y los han guiado Y apoyado En este gran proyecto De verdad que Agradecemos muchísimo Todo el esfuerzo De ese Extraordinario equipo Estamos viendo Instrumentos De navegación Instrumentos Que estarían Estudiando La superficie La composición De De la superficie Lunar Y también Relacionados A El estudio Del agua Congelada En diferentes Cráteres Y en los polos De la luna Ese último factor Muy importante Para la misión Artemis Porque Viene siendo Uno de los factores Necesarios Para Un asentamiento En la luna Porque a través De esa De esa agua Congelada Se Esperaba Se puede extraer Oxígeno Agua para Para consumo Y también combustible Para las naves Y futuras Misiones Pero Regresando un momentito A los instrumentos Porque son instrumentos Que no son O sea Son instrumentos Delicados Y altamente Costosos ¿Qué Llegaron a pensar Cómo Proteger Estos instrumentos No solamente En el viaje En un posible viaje A la luna Sino En los Elementos Que pueden encontrar En la luna Mencionaron ahorita Sobre los Regolitos Que son Pues este Particulado Que está en la luna En la superficie De polvo Roca Lunar Que está Fragmentada Y puede ser Muy peligrosa Para no tan solo Los astronautas Sino el equipo Que llevan Allá Yo voy a empezar Con esa pregunta Si después Joel quiere añadir Este Ninguno de estos Instrumentos Pues se ha Se ha Certificado Específicamente Para Para lo que Nosotros vamos a hacer Con excepción De LNS Sin NERVUS Todos los otros Instrumentos Se han utilizado Sin el espacio Pero en condiciones Diferentes Y las condiciones Que yo mencioné Son algunas Son como que Parte de lo que Se puede encontrar Primeramente Tenemos que protegerlo De los cambios Extremos en temperaturas Estamos hablando De temperaturas Que van desde 295 grados Positivos Hasta negativos O sea Bien frío Hasta bien caliente Todos estos instrumentos Necesitan Unas modificaciones Para que puedan funcionar Y puedan resistir Esos cambios En temperaturas Que también puedan recibir La radiación Que se Que se recibe Del sol Y del rayo cósmico Y también Tienen que estar Protegidos Del polvo lunar Como tú dijiste Algunos de estos instrumentos Dejamos que La foguita por aquí Van a estar localizados Dentro de esta Esta parte aquí Amarilla Y al estar Descasulados Dentro de esa parte Amarilla Pues se protege Automáticamente El polvo lunar Y además Esta capa Que es una capa De multi Una capa realmente De diferentes capas Los mantiene En temperaturas óptimas Y también En temperaturas operacionales Del vehículo Como tal Una de las cosas Que nosotros Estamos bien conscientes Y también se lo dijimos A los jueces Y lo explicamos A nuestro vehículo Es que Parte de nuestro Desarrollo de emisión Esta línea de tiempo Incluye Un desarrollo Acelerado Pero que cumpla Con todos los requisitos De la emisión De los instrumentos Y los subsistemas Es decir Cada vez que se hace El vehículo grande Todos los sistemas Pequeños Tienen que ir Por unos procesos Rigurosos De diseño Y pruebas Estas pruebas Se van a hacer En diferentes centros De lanza Como el centro Tren en Ohio Y el centro Johnson Space Center En Texas De manera que se puedan Hacer Las pruebas De environment Ambientales Y también Las pruebas Integradas Con el vehículo Se prueban Primero De manera Individual Y luego Se ensambla Todo Y se prueba El vehículo En las condiciones Simuladas Del vacío Del espacio Y las temperaturas Extremas Que se pueden Encontrar Como tal Nuestro plan De desarrollo De la misión Hace Enfasis En esa condición De que tienen Que ser Preparados Para Para Este Ambiente lunar No sé Si Se cayó La llamada O algo así Sí Yo creo que sí Que se le cayó Vamos a escucharla Vamos a esperar Si vamos a esperar Que se vuelva a conectar Y que otra cosa Otra cosa Que te quería mencionar Que quizás Wilbert Tú podías ahondar Un poco más Era que por eso mismo El RAC Pues podía ayudarnos En las próximas misiones En cada una de las misiones A entender Cómo el El polvo Y el regolito lunar Pues pueden Este Verdad Cómo ellos Interactúan Con los instrumentos Y los materiales Que están ahí Eso es así Este RAC Es un instrumento Que se va a volar En una misión próxima Que en realidad Tiene Puede tener más materiales Aquí tenemos Solamente tres materiales Pero son materiales Que Que Se tienen que Mejorar Y la mejor manera De saber cómo mejorarlos Es poniéndolo Al regolito lunar Así que aquí pueden tener Metales Pueden tener Tegelas O otro tipo de compuestos Para ver cómo es Que se Que interaccionan Con este regolito lunar Pero eso Es verdad Está abierto a Ser cambiado Y ser modificado De verdad que ustedes Pensaron en Todos los posibles factores Que pueden aprovechar Porque es una misión Bastante completa No es solamente Pues crear un vehículo lunar Es que Sea funcional No solamente Que pueda ayudar A transportar Astronautas De un lugar a otro Sino que también Se pueda Se convierta En un vehículo Parecido a un rover En Marte Como Spirit Opportunity Curiosity Y prontamente Perseverance Que lleve a cabo También estudios científicos En la luna Extraordinario De verdad que sí Y lo felicito muchísimo Por todos esos factores Que aprovecharon E incluyeron Muchos de estas misiones Son altamente costosas Y cada una De las piezas Y de las cosas Que lleva El vehículo Puede ser un satélite Puede ser un rover Un lander Tienen que tener Su función específica Y mira mi gente Eso es Aprovechar el espacio Aprovechar Los recursos Que tiene Y si podemos Montar un vehículo Como este Que pueda hacer 20 mil funciones De una vez Pues es mucho más efectivo Yo creo que Yo diría que Me imagino que esos Fueron uno de los factores Más grandes Que los jueces Vieron de su vehículo Y que los ayudó A ganar Con mucho éxito La competencia El año pasado También ganamos La competencia Con un proyecto Diferente Pero uno de los jueces Yo recuerdo Que me dijo Que hubiésemos pensado Un poquito más allá Y hubiésemos diseñado Aquel otro vehículo Que es este Que ven aquí Este lander Este vehículo lunar Que lo hubiésemos diseñado Con diferentes capacidades Y para este proyecto El rover Pues El propósito era ese Desarrollarlo Con diferentes capacidades Y modos operacionales Y yo fui bien enfático En que teníamos que Darle Tantas Operaciones Tantos modos operacionales Posibles Porque eso nos iba a distinguir De otros equipos Nosotros pues Teníamos diferentes Capacidades En nuestros vehículos Que realmente Lo hacían multiusos Y eso era el propósito Porque NASA Pues quiere un vehículo Que sea más que uno Y se puede usar Por diferentes astronautas En Apolo Pues ellos llevaron Tres carros a la luna Y para cada mision Era un carro diferente No era el mismo Para Artemis Ellos quieren usar El mismo vehículo Para cuatro Tres Cinco misiones Así que Estamos Estamos viendo Estamos viendo Exacto Que estamos viendo Que NASA Busca Y otras compañías Espaciales Pero en especial NASA Buscan Que sea eficiente En múltiples misiones Que tú le puedas sacar El mayor jugo posible A estos instrumentos Por eso es que Vemos una compañía Como SpaceX Que sus tanques Sus propulsores principales Su cohete principal Se rehúsa En múltiples ocasiones Que Y como Artemis Va a ser Va a llevar a cabo Múltiples misiones A lo largo De las décadas De la década De 2020 A 2030 Pues Esto es un vehículo Súper eficiente Como mencionó Wilbert Apolo 15 16 17 Eran tres vehículos Que ocupaban espacio En la nave Tenían un peso Que añadían a la nave Y son recursos Millones de dólares Que se tienen que invertir Para construir nuevamente Este vehículo Y este viene siendo Es como un kit Un kit de primeros auxilios Que tiene de todo De todo un poco Todo lo necesario Para yo poder hacer La ciencia En la superficie lunar Tremendo Tremendo de verdad Me hacen una pregunta Por aquí María del Mar Que hace una observación Bien curiosa Pero También lo vimos En los vehículos De Apolo 15 Al 17 Que ¿Por qué estos automóviles No tienen El parabrisas Un escudo O una cápsula Que encierre A estos astronautas? Mira Eso es Uno de los diseños Fundamentales Uno de los Ejitos fundamentales De esta competencia Que es que el carro Sea Unpressurized O sea El carro No tiene que tener Cabina Porque los astronautas Lo van a utilizar Por decirlo así No hay aire libre No es aire libre Pero A ellos Tienen sus trajes Espaciales Pues Ellos solo Suple a ellos Su aire Que ellos Tienen que utilizar Para respirar Así que No hay que tenerle Una cabina Separada Con Por lo tanto No va a tener Ese parabrisas Además que En la superficie Iluminar No hay Aire No hay corriente De viento Y nada de eso Que no hay que ponerle Ese tipo de cosas Y Puede ser Se puede dar el caso Que lo mencioné por aquí Que quizás Esto suceda En nuestro vehículo Agúselo por aquí Porque ustedes están viendo Que el polvo lunar Se levanta de cierta manera Pues Quizás eso se pueda meter Dentro del vehículo Y pueda Pues Acumularse ahí Pero Para ese caso Pues nosotros Implementamos los sistemas De protección de polvo lunar Que lo que hace es que Que se salga Automáticamente El vehículo Además Una diferencia fundamental Del vehículo de Apolo Es que El piso del carro Es un piso con orificios Así que No se van a poder Acumular Estas cantidades De De polvo Dentro del mismo Que posiblemente Pueden caer encima Del vehículo aquí Pero por las Diversiones naturales Que tenga el vehículo Y el movimiento natural Que tenga Se van a salir del vehículo Así que también Esa fue una de las maneras Que Que mitigamos este riesgo Y eso Y eso ocurre Porque pues En la No solamente La presencia De Este polvo Que nosotros vemos En el video pasado Es por los múltiples Impactos De Miles de meteoritos A la superficie lunar Que han Ido Rompiendo La roca La roca lunar Y como la luna Es Como aproximadamente Cuatro veces Más pequeña Que la tierra La gravedad De la luna Por ende Es mucho menor Que en la tierra Vamos a ver Que también Hay astronautas Que Los videos de astronautas Que están brincando alto Y es porque Y es porque La gravedad No es la misma Es mucho menor Y cuando Se levanta el polvo Se mantiene Más tiempo Suspendido En el aire Y pensaron Muy bien En dejar Hacer un suelo Un suelo Que no permita La acumulación De este polvo Que podría También ser Peligroso Para los trajes De los astronautas Y buscan también Simplificar el vehículo Al añadir Como ustedes mencionan Esta cabina Pues tendría que Pasar por otro Proceso adicional De los astronautas Que la cabina Se llene de aire Una vez Se cierra Que el astronauta Entonces puede estar Limpia Porque tampoco Podemos tener Este particulado Dentro Que Quién sabe Si puede hacer daño A Tacto respiratorio De los astronautas En fin Múltiples factores Que se toman En consideración Y mientras Más Sencillo El vehículo Y más eficiente Mucho mejor También Este es un vehículo Que no está Personalizado Pero NASA Ustedes pueden buscarlo Lo pueden buscar Con el Con el nombre De Lunar Electric Rover O electric vehicle Y van a ver Un vehículo Como el de nosotros Pero en ese caso Ese tiene cabina Porque ese vehículo Vendría siendo El reemplazo De un vehículo Como el de nosotros Ya que se utiliza Por mucho más tiempo Y ahí pues los astronautas Van a poder vivir Dentro de ese Dentro de ese Carro Que en verdad Es como si fuese Un truck De grande Donde tiene cabina Tiene baño Tiene comida Pero pues Como nosotros Vamos a estar más Que bueno Los astronautas Van a estar como Seis días En superficie Pues no necesitan Un carro Con todo Estos requisitos Porque ellos Lo tienen En su nave espacial Como tal Y que va a depender De la misión De lo que necesiten Cumplir Y del tiempo Que dura Pero bien interesante Que tenemos Múltiples Tenemos este La jipeta Tenemos la Tenemos el El carro de carga La grúa Por si acaso Pero dependiendo De la misión Uno no va a llevar Una grúa Para ir a hacer Compra O para ir a buscar Una roca Pero depende Entonces de la misión Tienen ahí Para resolver Por último Jóvenes Les envían Muchísimos saludos Y muchísimas Felicitaciones Por la gran labor Que ustedes Como equipo Han realizado Y voy a leer Una por encimita Nos escribe Ángel Lorenzana Mira que curioso Estos chicos Merecen ya estar Trabajando A tiempo completo En la NASA Los felicito Por este Excelente proyecto Esto me dice Me ayuda A Llevarlos A una pregunta Ustedes ¿Cuál es su plan Ahora? ¿Qué ustedes Esperan Hacer ahora? ¿Cuál es su próxima Meta? ¿Quiere comenzar? Joel Estoy aquí Próxima meta Joel Después de esto Ahora que ustedes Ya ganaron La competencia Están bien Emocionados Y bien Entusiasmados Pero ya ustedes Tienen que tener Un norte ¿Qué es el próximo Paso? ¿Qué ustedes Piensan hacer Ahora? Como futuro Quién sabe Futuros ingenieros En la NASA Pues mira A mí A mí siempre Me ha interesado Pues la disciplina De la geología Específicamente La hidrogeología Así que Esto es un campo Sumamente Interdisciplinario Estamos hablando De que No solamente Estudiar el agua Que está en la tierra Sino El agua que está En la luna Y que está a través Del sistema solar En los planetas Como Marte Que ese El próximo paso Así que Yo estoy dispuesto A cualquier colaboración Estoy mirando A cualquier oportunidad Que surja Yo soy bien Interdisciplinario Y eso es una de las cosas Que más me encantó De este grupo Y de que Como todo puertorriqueño Le metemos mano A todo Y estamos ahí Siempre Para adelante Pues yo Como diría Esta competencia De este proyecto Pues nuestra intención A corto plazo Es seguir compitiendo Ya que la competencia De NASA Rascal Todos los años Tiene un tema diferente Así que van a haber Diferentes proyectos Que nosotros hacemos Que esto nos permite innovar En mi Verdad En mi En el plano personal Pues mis aspiraciones son Yo sí Yo soy estudiante En general mecánica Pero yo quiero hacer Quiero hacer mi doctorado Hacer mi doctorado En lo que es ciencias planetarias Me interesa mucho Estudiar los planetas Particularmente la luna Y este proyecto Pues me abrió la puerta Para trabajar en campos Interdisciplinarios Y también me quiero especializar En lo que son sistemas avanzados Para la producción robótica Y humana Y yo espero que Todo esto Para mi meta de vida Que es ser astronauta Y es básicamente Una de las razones Principales Si no la razón principal Por la cual Yo he tomado la decisión De liderar todos estos proyectos Ya que pues me enseñan Muchas cosas de la ciencia Y de la ingeniería Pero también me enseñan A ser un líder Que es una de las características Que extingan los astronautas Aquí vemos La futura generación Artemis Y la futura generación De astronautas Quien sabe Si veremos A Jovel Y a Wilbert Como Los primeros puertorriqueños Pisando la superficie marciana Esperemos que sea así De verdad que Me emociona muchísimo Haber estado hablando Con ustedes Jóvenes Y de verdad que Todo lo que ustedes Se propongan No tenemos duda alguna Que lo van a lograr Y asimismo Con el resto del equipo Nuevamente Muchas felicitaciones Al equipo Porque esto ha sido Extraordinario Y estaremos Muy pendientes De De sus futuros Sus futuras metas Y futuros proyectos Para continuar Representando Nuestra isla del encanto Puerto Rico En una competencia Tan importante Como lo fue La competencia Para construir Vehículos Para la Luna Para el programa Artemis Jóvenes Un mensaje final Para nuestra Videovivencia Para todos Nuestros seguidores Pues mi mensaje Para todo el mundo Independientemente De lo que ustedes Sean Las que tengan Es que Que entiendan Que en la Exploración espacial Hay espacio Para todo Hay espacio Para todas las profesiones Todo el nivel De conocimiento El espacio Nos rodea Literalmente Así que Que nunca es tarde Para tomar una carrera O para interesarte Trabajarle En este campo De alguna manera Nuestra misión Como fuera De lo que es La competencia Es Vendarle oportunidades A estudiantes Para que Se desarrollen En este campo Y que se Se convierten En los futuros líderes Pero a la misma vez También queremos Inspirar a la población General En los adultos En los envejecientes Para que Aprendan De lo que Del espacio Y todos Los descubrimientos Que se pueden hacer Y también la importancia Que puede La importancia Que tiene Para nuestra vida En 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 este planeta Y también La importancia Que tiene Para nuestra Sociedad Así mismo Jovel ¿Algún mensaje final? Sí Yo quiero Agradecerle A todas las personas Por siempre apoyarnos Y que recuerden Que Que Aquí estamos Con futuras generaciones De Científicos E ingenieros Y que Esperamos Su apoyo Siempre Y sobre todo Nunca se quiten Y que No necesitas Tener un cerebro De Einstein Para lograr Grandes cosas Como nosotros Lo hicimos Si no hay que Tener ganas Y querer echar Para adelante Así que Nunca se quiten Y muchísimas gracias Por la invitación Y como Como Ha sido Parte De la integración De la campaña De Perseverance La misión A Marte Hay que ser Perseverantes Y ustedes Han sido Han demostrado Ser jóvenes Perseverantes Que no se dieron Por vencidos Y compitieron En la competencia Del año pasado Y mira Este año No llegaron El año pasado A ganar Pero este año Mira Perseveraron Lucharon Ante Terremotos Ante El COVID Ante Cualquier obstáculo Y lo lograron Y así mismo El año pasado Sí ganamos El año pasado Ganaron Ave María Henry ¿Qué pasó? El año pasado Éramos los premios De la competencia Y ganamos Todos los premios A vivir por haber Y esta vez repetimos Doble celebración Doble celebración Y disculpen La equivocación Pero mira Como quiera Perseverante Perseverante Porque no se dieron Por vencidos Como que Ya ganamos Olvídate No vamos Vamos a tirarnos Y vamos a tirarnos Ahora de pecho Muy bien Muy bien Pues Una vez más Muchas gracias Y esto también demuestra Antes de finalizar Esto demuestra Que no solamente Pues Tenemos que Perseverar Y tenemos que Creer Pero que también Tenemos que creer En nuestra juventud En nuestros jóvenes En nuestros jóvenes Ya universitarios Pero nuestros jóvenes También Bien de escuela Elemental Intermedia Y superior Porque gracias A que nosotros Creemos en ellos Ellos van a creer En ellos mismos Y van a lograr Grandes cosas Grandes cosas Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes Lo puede lograr Así que Jóvenes Wilbert Jovel Muchísimas gracias Por estar el día de hoy En Ciencia Virtual Esperamos Seguir Seguir Escuchando más De ustedes Y de su gran Esfuerzo Representando a Puerto Rico En la competencia De NASA A nivel A nivel nacional Y Y para adelante Seguimos Seguimos luchando Y seguimos perseverando Y seguimos Representando a nuestra Isla del Encanto La semana que viene Abrimos Estoy aquí Transmitiéndolo Desde A lo mejor Alguno de ustedes Reconocerá Las pantallas Que tengo A mis espaldas Y es que estoy Transmitiendo Desde Oceánica Nuestra exhibición En el segundo nivel De Plaza Las Américas Y la semana próxima El martes 14 El martes 14 De julio Regresamos A abrir Nuestras puertas En Aquí en el centro De todos Plaza Las Américas Con Llevando a cabo Por supuesto Los protocolos De seguridad Entre ellos El uso De mascarillas Y tenemos Ahora Yo quiero que ustedes Vean Antes de seguir Compartiendo esto Yo quiero que ustedes Vean esta Extraordinaria Mascarilla Que yo tengo Aquí Mira que chulería Como parte de la temática Del día de hoy Mira que chulería Mira que chulería Que cosa más mona Para que ustedes Estén protegidas Y protegidos Nosotros tenemos También Por supuesto La entrada A Plaza Las Américas Es compulsorio El uso de mascarilla Pero si ustedes También quieren adquirir Sus mascarillas Lo pueden hacer Aquí a través De la exhibición Educativa De Oceánica Pero si no nos pueden Visitar También las podemos Enviar por correo Tenemos una cantidad Limitada Así que aprovechen Desde ahora El pago El pago es a través A través de ATH Móvil Y se pueden Comunicar con nosotros A través de Info Aroba Ecoexploratorio Punto Org Tenemos una diversidad De mascarillas Mira esta Que cosa Mira las medusitas Tenía ahí Los astros Y tenemos Una gran variedad Para que ustedes Puedan adquirirla Pero Claro está No me puedo ir Sin agradecer A nuestros Aospiciadores A Amgen First Bank Goya Cooper Vision También tenemos A donativos legislativos Puerto Rico NASA Space Grand Consortium NASA WAPA WKAQ 580 Y Selectos Para Para servirte Todos ellos Nos han ayudado A que Ustedes puedan Recibir esta Gran información A través de Ciencia Virtual Y pues Estamos más que Agradecidos Pero si ustedes También Quieren Aportar A la ciencia Divertida Del Eco Exploratorio Ya que Continuemos Con nuestra Misión De llevar A sus Hogares Información Valiosa De las Diferentes Áreas De la ciencia Lo pueden Hacer a Través De un Donativo Nos pueden Encontrar A través De ATH Mobile Business Como Eco Exploratorio Y le ponen Donativo En el Mensajito Y ustedes Pueden Enviar Lo que Ustedes Deseen Y lo que Ustedes Puedan Sea Un Centavo 5 Dólares 10 Dólares Un Millón De Dólares Lo que Ustedes Puedan Y deseen Brindar Al museo Nosotros Pues Agradecemos Grandemente Cualquier Donativo Para Continuar Esta Gran Misión De Inspirar A Nuestro Pueblo A Través De Las Ciencias Para Más Información Eco Exploratorio Punto Org Slash Ciencia Virtual Ahí También Encontrarán Los Enlaces Para Registrarse A Futuros Webinars También Nos pueden Llamar Al 787 281 9090 O Escribirnos A Webinar Ecoexploratorio Punto Org Si Por Alguna Razón Ya Ustedes Saben Se Perdieron Parte De Este Webinar O Cualquiera De Los Otros Webinars Como El De Ayer Que Estaba Bien Bueno Este Servidor Estaba Hablando Para Todos Ustedes Sobre La Misión Perseverance De NASA Quienes Estarán Enviando A Finales De Este mes El Próximo Rover A Marte Y Nosotros En El Ecoexploratorio Estaremos Transmitiendo En Vivo Ese Lanzamiento El 30 De Julio Pero Si Ustedes Quieren Ver Ese Webinar Que Transmití Ayer Sobre Perseverance Pueden Encontrarlo En Nuestra Página De YouTube O Nuestra Página De Facebook También Pueden Encontrar Este Y Todos Los Webinars Que Hemos Brindado Hasta Ahora A Través De Ciencia Virtual Pero También Tenemos Instagram Y Twitter Donde Podrán Encontrar El Calendario Y Cositas Adicionales Relacionadas A Las Ciencias Que Publicamos Constantemente Una Vez Más Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotros El Día De Hoy Ha sido Un Placer Como De Costumbre Compartir Con Ustedes La Ciencia Divertida Del Ecoexploratorio Gracias A Wilbert A Jovel Y A Todo El Extraordinario Equipo Ganadores De Premio De Competencia Para Diseño Para El Programa Artemis Enhorabuena Representando Puerto Rico Muchísimas Gracias Por Eso Y Les deseo A todos Un Buen Día Nos Vemos Mañana